Este miércoles 2 de marzo de 2022, para la fe católica, da inicio a la cuaresma con la imposición de la ceniza. Es decir, inicia los 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y prepararse para la Pascua. En la misa se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza hecha de las palmas bendecidas en el domingo de Ramos del año anterior. Porque para todo católico es muy importante iniciar ese proceso, es de reconversión, es decir, sabes que fallamos como persona y tenemos que empezar como reactivarnos otra vez en espíritu y ya. La ceniza como signo de humildad le recuerda al cristiano su origen y su fin. De acuerdo con la Agencia Católica de Informaciones, la cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos casi 400 años después de Cristo. Y a partir del siglo XI, la Iglesia en Roma impone las cenizas al inicio de este tiempo. ¿Cuáles son las formas en las que usted guarda la cuaresma? Primero, el carácter, porque sí, como que sí te limitas un poco a decir, bueno, señor, perdóname, estoy, pues la alimentación, acudir a misa y llevar el proceso como estamos, como tradicional. Con ello, los católicos también se preparan para la Semana Santa o Semana Mayor. En mi pueblo salen, bueno, yo no soy de acá, en mi pueblo salen a recorrer el Vía Cruz y creo que es, y este, los jueves, antes, viernes, sábado, no comemos carne y solo, así fue, pescado. Sábado de gloria vamos a la iglesia, domingo de resurrección. Cuando yo estaba en la prepa, no sé, mis compañeros siempre me molestaban, ¿qué haces pegado con tu mamá? ¿qué haces ahí metida? No sé. Y yo pues decía, no, es mi religión y tal, y ya. Pero me siento bien, me gusta, porque igual nos reunimos toda la familia completa y así. Cabe destacar. Que son días muy importantes donde el Espíritu Santo tal vez siempre está presente, pero en esos momentos se siente y se vive más la pasión. El miércoles de ceniza no es día de precepto y por lo tanto la imposición de ceniza no es obligatoria. Sin embargo, pueden recibir este sacramental cualquier persona, inclusive no católica. Con imágenes de Christopher Canter. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!